En este preciso lugar, donde hoy los niños juegan al críquet, hace 10 años fue eliminado en una operación militar Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda y el hombre más buscado del planeta, al que Estados Unidos seguía la pista desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estamos en Abbottabad, Pakistán. Una losa de hormigón es el único vestigio del que fuera el escondite de Bin Laden, una residencia de tres plantas, rodeada de altos muros y situada no muy lejos de una base militar pakistaní. Según el exdirector de la CIA, John Brennan, la preparación de la operación militar fue extremadamente arriesgada y estuvo llena de incertidumbres. Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban de la presencia de Bin Laden en la casa, pero no tenían ninguna certeza. Durante meses siguieron a un mensajero de Al Qaeda, cuyas idas y venidas conducían hasta la vivienda, en la que después detectaron la presencia de un hombre alto, delgado y con barba, que se paseaba con frecuencia. Para la CIA podía ser Bin Laden. Entre bastidores, en la Casa Blanca algunos comentaban que no había suficientes indicios para lanzar la operación militar. Para otros era demasiado arriesgada. Pese a las dudas, el 29 de abril el presidente estadounidense Barack Obama dio luz verde a la Comisión Comando, que fue bautizada con el nombre de Tridente de Neptuno. En la noche del 1 al 2 de mayo, los aviones despegaron de Afganistán en dirección al norte de Pakistán, con 23 miembros de una unidad de las fuerzas especiales, los Navy Seals. Llegaron a Botabad a bordo de helicópteros. Uno de ellos, que debía dejar a uno de los dos grupos de asalto en el techo de la vivienda, se desestabilizó, golpeó un muro del complejo y se estrelló. No hubo víctimas y la misión siguió adelante. Otro helicóptero dejó un segundo grupo de Seals en el exterior del complejo para asegurar los alrededores. La operación fue seguida en directo desde la sala de crisis de la Casa Blanca, donde se vivieron momentos de gran tensión y mortalizados en esta foto. Veinte minutos después, el comando corroboró la muerte de Osama Bin Laden. Sus restos fueron trasladados a una base, donde fueron identificados gracias a técnicas de reconocimiento facial y al ADN. Poco antes de la medianoche en Washington, Barack Obama anunció al mundo la muerte del líder de Al-Qaeda. El cuerpo de Bin Laden fue trasladado en un portaaviones a algún punto del mar de Arabia, donde fue arrojado sin dejar rastro para evitar que su tumba pudiera convertirse en santuario para sus seguidores.